Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Estaba en una fiesta guarachando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se rayó, ese disco se rayó Ese disco se rayó, ese disco se rayó Que empúgale, que empúgale, que empúgale un poquito Que empúgale, que empúgale, que empúgale un poquito shi but di shi but di shi but di Yah burrutan 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 ¿Qué pasó ese disco? Si agujan elítulo Estaba en una fiesta guaracheando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Estaba en una fiesta guaracheando contigo Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Ese disco se me rayó Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó Y en la mitad de la fiesta el disco se me rayó